Bueno, bienvenidos a mis microondas. Bueno, estas son las leches que casi no se van. Miren, cuánta hora que hay. Qué buena, qué bueno tiempo. Oh, una flechita. ¿Dónde es un...? Sí, ¿dónde? No, no, no funciona. No, bueno, esta es Elsa. Y acá Francisco abrió un libro. Hola, Jorge. Bueno, ahora quiero que... Miren la pava que sirve. Está sirvando. No sirva. Un cafecito. Sirva. No sé, pero no deja de sirve. Bueno, miren, patitos. ¿Vos fueron los tres patitos? Bueno, una servilleta aburrida, el teléfono. Esta es una sacada. Y la filmadora. La noche. El teléfono. Oh, miren un cheque. Espera. Vamos acá. Vivo. Tung, 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 tung. Miren este, y aquí le muestra el fanta negro. El negro, 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 el negro. Y este es el blanco, que le gusta. ¡Oh, mira lo que me ha dibujado Alejo! Miren, Lara está en un lavarropa. Bienvenido a lavarropa, Francisco. Bueno, está bien. Lara, lavarropa. ¡Oh, miren! ¡Ya terminó! ¡Está blanco el microondas! ¡Miren qué tiempo! ¡Bueno! ¡Bueno!